Venite acá, sí. Vamos a charlar un poco al fin. Hola Andrea. Hola querido, ¿cómo estás? Bien, un poquito nervioso. Contame que te enamoró esta, es una hermosa chica, ella es muy simpática. Me la sacaron, igual ya. Inteligente, ya te la traemos. Ah, bueno. Muy inteligente. ¿Cómo la conociste? Bueno, yo a ella la conozco, compañera de barman, y ella no me está escuchando ahora. No, no, para nada. Ahora la vamos a ver, la vamos a poner en pantalla, que está en la suya. En un ratito viene, pero ahora no. Compañera de trabajo, ella era mi jefa, ella era, ¿cómo se llama? Me decías que era barman. Era barman. ¿Cierto? ¿Vos también estabas de barman? Yo soy barman, con ella, la conozco. ¿Cómo se llama? Qué nervios, ¿eh? Un poquito nervioso, sí. Conectate con lo que sentís, y nada más decime, ¿qué sentís por ella? Que era muchísimo. Pasamos muchas cosas. Ajá. ¿Cuánto hace que la conoces? Hace más o menos siete, ocho meses. ¿Siete, ocho meses? Desde la mitad del año pasado fue. Más o menos desde que ella está sola, porque ella dijo que estaba sola hace unos meses. Bien, ahí la tenés. ¿Ves que está en la de ella? Está muy contenta del tema de la tele, o sea que elegiste bien, ¿entendés? Perfecto. En traerla. Sí, sabía. Sabía que ella era bailarina y todo eso. Y a vos el tema de la tele te cuesta más. Un poquito, ¿no? Igual porque estoy nervioso ahora, pero ahora me voy a soltar. Bueno, te comento. La conozco trabajando, muy copada. Pegamos onda de entrada. Yo me di cuenta que era muy buena onda. Nos pasamos el WhatsApp, empezamos a hablar, empezamos a contarnos cosas, cada vez a interiorizar más la... El vínculo. Claro, el vínculo, digamos. ¿Sos un hombre que va despacio o te frenó que sea tu jefa? No, sí un poco me frenó. Sí un poco me frenó porque... ¿Somos de ahora de avanzar las mujeres, por ejemplo? Puede ser. ¿Puede ser? Sí, sí. Me han avanzado un par de veces. Hay hombres que les cuesta, ahí estamos viéndote en el trabajo, hay hombres que como que les cuesta declararse, tienen miedo al rechazo. ¿Vos qué estilo de hombre sos? No, no me da miedo el rechazo. De hecho, si no, no estaría acá arriesgándome. A full, delante de todo el mundo. Claro, voy a quedar rechazado acá, no me da miedo el rechazo. Yo me imagino que lo que te trae es un sentimiento fuerte. También, obvio. ¿No es cierto? Si no, no estaría acá, claramente. O sea, ¿qué? ¿Charlas más o menos? ¿La conocés más o menos? No, la conozco bastante. O sea, hemos tenido charlas importantes, no así de cómo andás. Pero íntimamente o todo por WhatsApp. Por WhatsApp y afuera de trabajo nos hemos... Y afuera, se han juntado. Sí, nos hemos juntado. ¿Hubo Ross, hubo Beso, hubo algo? No, 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 no. No, ¿cómo hiciste? Tranquilo. ¿Cómo aguantaste? ¿Eh? ¿Cómo aguantaste? Y vengo aguantando. ¿Qué te iba a contar? Yo la conozco a ella en el trabajo y se me va a Entre Ríos en diciembre. Y me dejó medio colgado porque, ¿cómo se llama? Se me fue como dos meses que yo le mandaba mensajes, le agregué al Facebook. Con miedo a que allá se encuentre con alguien, salga con alguien. Ya tiene una vida igual, o sea... Claro. Tiene su familia. Claro. Se va a bailar allá. Y... Bueno, bailar no más. Dije, esta mina ya no me habla más. Hasta que después de dos meses me vuelve a mandar un mensaje y me dice... Se me había roto el celu. ¿Qué sé yo? Empezamos a hablar de vuelta. Me dice que tiene un ukelele. Yo soy... Yo estudio música. Y... Le dije, bueno, listo, yo te enseño a tocar el ukelele. Mentira, yo no sé nada. Pero... Bueno, le digo, ¿te enseño a tocar el ukelele? Y una vuelta la fui a buscar a la facultad. Fuimos a una plaza, me aprendí un par de acordes así como pude. Y le enseñé un tema. Bueno, más o menos. Era la excusa para verla, en realidad. Y... Y nada, bueno. Esa fue una de las motivos. ¿Cómo la volví a ver? No te importaba nada si aprendías y no aprendías. Me imagino que aprovechaste ahí para el tema del tacto, de la piel. Yo quería verla, en realidad. Las manos así. Y te ponías atrás. El típico profesor de ukelele. Claro. Prácticamente. Sería eso. Bueno. Vamos a ver. Porque se te ve nervioso. Se te ve soñador. Este... Y bueno. Me imagino que habrás tenido historias de amor. Sí. Que habrás tenido tus novias. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Muchas novias tuviste? No. Tuve una que duró mucho. Seis años. Ajá. La mala, la fija, digamos. Seis años es un montón. ¿Cuántos años tenés? Muchísimo. Yo tengo 24. Claro. Sí, sí. For more.